Y por la mente me pasa cambiarte por otra porque tú me encantas Me gusta verte con ropa pero más sin ella cuando te levantas Es tan bonito pensar que tú piensas lo mismo que yo estoy pensando Porque los dos compartimos el mismo idioma a la hora de amarnos No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Por ti te olvido de todo, tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte A donde vayas yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Por ti te olvido de todo, tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte Mi visión es complacerte A donde vayas yo voy Y todo porque te amo 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 Gracias.